La Iglesia de Jesucristo Hoy colocamos las intenciones de todos nuestros amigos y bienhechores del Ministerio San Miguel Arcán Hoy, primero de febrero, pedimos la protección y la asistencia sobre todos los enfermos de COVID Y sobre todas las almas del purgatorio Al ser hoy este día tan especial, pidamos a Dios por ellas Queridos hermanos, para celebrar con mayor dignidad nuestros sagrados misterios de esta Santa Eucaristía Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Y al reflexionar hoy al inicio de este primero de febrero Al iniciar un nuevo mes y al dejar atrás el primer mes del año Un enero lleno y cargado de bendiciones Le pedimos ahora a Dios que para este nuevo mes Hoy, que sea la Divina Providencia quien nos ampare, nos fortalezca y acompañe Que sea la Divina Providencia quien manifieste su amor y su bondad sobre cada uno de nosotros Que sea la Divina Providencia quien nunca nos falte con casa, vestido y sustento Y en la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento Ahora bien, cuando meditamos y escuchamos la palabra del Dios que Él tiene para nosotros en este día Podemos reflexionar una particularidad que tienen en el primer libro De nuestra primera lectura, la Carta a los Hebreos Es la fe Por la fe, dice que muchos hombres cerraron las fauces del león Pero por la fe, muchos otros pudieron soportar y afrontar el defender su fe y su ser cristiano Por la fe, muchos llegaron a entregar su vida hasta el martirio Ahora tú y yo, que estamos dados a hacer su voluntad y ser mejores creyentes y mejores cristianos Porque bien lo decíamos en el Salmo Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor Ustedes y yo debemos fortalecernos día con día ante las pruebas y dificultades que se nos presentan Ante las pruebas y necesidades, debemos ser valientes Hombres y mujeres valientes y dispuestos a salir en pie de lucha A continuar nuestro diario vivir Y aún más, cuando escuchamos el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, versículos del 1 al 20 En donde está aquel poseído En donde Dios tiene toda la autoridad y el Señor Jesús con poder Le libera, le sana y le transforma Lo reincorpora a la vida habitual Lo dignifica después de que había sido desplazado hasta las afueras del pueblo Lo vuelve a traer Le invita a que él vaya con su familia y se reincorpore Que no sienta miedo, sino que confíe plenamente en el poder y en la autoridad de Dios Así pues, queridos hermanos, que sea hoy que aumentemos nuestra fe Que tengamos claro que el Señor Jesús nos sana, nos transforma y nos puede liberar Y que después de ello nos envía a compartir con nuestra familia Llenos de amor, llenos de confianza y de seguridad en él Que así sea Presentamos nuestras ofrendas del pan y el vino